¿Fue Divina de Campo robada? Absolutamente sí Y les voy a explicar por qué Divina de Campo tenía desde el punto de vista de retos ganados Las mismas condiciones con las que llegaron a esa final de Vivian y Bagachips Cada chica de estas tres finalistas, las tres, tenían tres medallas ganadas Así que por esa parte, digamos de que Divina muy bien por ella Desde el punto de vista del Baron, jamás lo estuvo De Vivian estuvo en el Baron, Bagachips estuvo en el Baron Divina jamás estuvo en el Baron Divina hizo bien en cada capítulo de la temporada En el único capítulo donde más digamos que cayó Fue en el Smash Game con su personaje de Julia Child Y ni aún así llegó incluso a caer en el Baron O sea que estuvo safe Entonces si nos fijamos desde el punto de vista de trayectoria ¿Quién merecía ganar? Divina de Campo Pero vámonos entonces ahora a los Runway ¿Quién fue la única entre tanta pobreza que hubo este año en los Runway Que al menos pudo traer algo decente a esa pasarela? Divina de Campo Yo no fui fanática de cada look que trajo Pero aún así reconozco que fue por lo menos la más estable Y la que más impactó semana a semana cada vez que tenían que hacer un Runway Como ustedes saben Bagachips que obviamente es con las que hay que compararlas Porque son las tres que llegaron hasta la última instancia Bagachips la temporada entera fue una vergüenza ajena Y de Vivian siempre ha sido espectacular con su maquillaje Con sus peinados Pero también siento que le falta muchísimo por pulir desde el punto de vista estético Saber jugar más con las proporciones de su cuerpo Porque no las tiene muy bien definidas Sus atuendos no eran nada del otro mundo Ella jamás No hubo una semana Y diganme ustedes si estoy mintiendo Que de Vivian sacara un traje que nosotros dijéramos Wow Nunca pasó Yo siento que la mejor semana en que yo vi a esa niña Fue en la semana de James Bond Cuando salió con el traje rojo Y ni siquiera era una idea original Porque eso era copiado idéntico al look de Grace Young Que fue una de las chicas Bond en una de las películas Ella lo que hizo fue literalmente copiarlo de punta a cabo Pero bueno aún así Ese fue en el outfit en el que ella para mí se vio mejor Ahora Tengo que decir que bueno Vuelvo y repito Desde el punto de vista de Runway Divina fue la que yo siento como que de verdad se produjo Ella es la única Y quizás pudiera mencionar a Blue Hydrangea Que también lució bastante bien Y un poco como que hasta que Crystal Pero bueno en fin El punto es como que de estas tres finalistas Divina es la única que cada semana era vanguardista Que cada semana era como muy editorial Era bien high fashion Era de verdad como la que fue más pulida y preparada Como la que de verdad gastó Aún sabiendo cuando no ganaría nada Fue la que no le importó Y aún así llevó lo mejor que pudo A la competencia La semana en la que peor la vi Cuando salió embarazada con la hermana Porque es verdad que se veía un poco pobre La propuesta del vestido y tal Pero aún así También recuerden que esto más que nada Fue como una galleta sin manos A de Vivien Porque decía de que ella siempre estaba ashy De que siempre usaba ropa Digamos que en el color blanco Con plateado y se ponía la peluca roja O sea quizás fue que ella lo hizo hasta intencional Porque era más que nada Como que divina Diciéndole a de Vivien O me criticas por esto y por esto y por esto Pues mira toma Ahí lo tienes Para que te sigas asqueando perra Entonces Desde el punto de vista De lo que es ya el talento Como para decir Quien de verdad merecía ganarlo Honestamente siento que por esa parte Las tres pudieran haber sido Buenas representantes de la corona Porque de Vivien Si tengo que reconocer Que es una persona preparada Que no sabrá bailar Pero al menos hace muy buen lipsing Interpreta bien Es muy buena host Es muy buena comediante O sea Ella es una persona que obviamente Si podía representar el sistema Lo mismo sucede con Bagachis Muy buena host Muy buena comediante Es una persona que sabe ganarse la pantalla Y bueno En el caso de Divina Que les puedo decir Una voz espectacular Es productora Coreógrafa Bailarina O sea Que no ha hecho Divina de Campo Desde esa arista Pues si Hay que decir Que es verdad Que las tres estaban Digamos que Muy bien paradas En cuanto a lo que era Aspirar a ser la primera reina Entonces A mi me parece De que Obviamente Ya cuando nos sacamos A Bagachis del camino Y solo queda De Vivian Con Divina Se vuelve Como una cuestión De meñique Contra el gigante Siendo el gigante De Divina de Campo Y el meñique De Vivian Porque cuando tu comparabas Semana por semana Trabajo por trabajo O hasta en ese mismo capítulo final A las dos No había forma De que Vivina No estuviera Diez veces más grandes En tamaño De entrega Y de calidad artística Que lo que había estado Haciendo De Vivian A mi me parece Que a lo mejor Fue un poco de soberbia Lo que no le ayudó De que pueda hacer algo Con su vida Y olvidarse De su pasado turbio Y triunfar Entonces Quedamos en la parte En la que literalmente Están coronando A una persona Que si bien Tiene talento Y es alguien Que puede hacer mucho Por la comunidad Desde el punto de vista Competitivo De lo que hizo Y en contra De quien estaba Pues era En este caso Su contraparte Quien de verdad Lo merecía Mucho más Que ella Divina Era La que tenía A todas Las posibilidades Que pudiéramos Valorar Y contemplar Ella era La reina De esta Temporada Y por eso Puedo decir Que fue Vilmente Robada De todas Formas Yo también Pienso Que quizás Todo esto Haya estado Preparado Porque quizás Ustedes no sepan Pero a lo mejor Muchos sí De Vivian Entra A Drag Race UK Convirtiéndose Como la embajadora De Drag Race En Inglaterra Porque al parecer En este país Se hizo como Una especie De un gran Pageant De un gran Concurso Donde la persona Que lo ganara Iba a ser La representante Iba a ser Como la embajadora De Drag Race Ahí en Gran Bretaña Entonces parece Que al ella Ganar este concurso Quizás Uno de los premios También sería Entrarla directamente A Drag Race UK Si finalmente Se grababa Y quizás Pues como que Hasta volverla A coronar Porque Es como que Yo siento Que es como que El show Se lo debía A ella Por algo Que hizo No sé si me estoy Dando a entender Entonces a mí Me parece Que quizás Haya sido Como una especie De promesa Que se le hizo Como diciendo Ok El día de que se vaya A hacer Drag Race Aquí tú vas a entrar Y vamos a hacer Todo lo posible Porque seas tú La que ganes Porque ella En numerosas ocasiones Incluso en las guerras En Twitter Cada vez que había Un drama Ya estando la temporada En el aire Desde Vivian Siempre era que Salía diciendo Porque yo Que soy la embajadora De Drag Race Acá en el UK No estoy al tanto De nada Esto les estoy hablando Cuando se dio todo el drama De que si ya estaba asegurado Una segunda temporada Y todo el mundo Lo estaba diciendo online Y ella salió A desmentirlo Diciendo de que Eso eran inventos Y bretes Y chismes De la gente Que en ningún momento Se ha dicho De que hay una temporada Que se está preparando Que ni siquiera Ya está grabada De que si eso fuera así La primera en saberlo Fuera ella Porque era la embajadora Y eso ya les digo O sea que En varias ocasiones Ella nos restregó En la cara Quien era ella Si me entienden Entonces yo siento Que por eso Es que la hacen ganar Porque es como Que se lo debían Quizás por Ese payen Que hizo y ganó Y era quien estaba Representando al sistema Allá en Europa De todas formas Es una vez más Como de verdad Que les puedo decir Como respeto al público Como saber de verdad Valorar a esas personas Que te miran Semana a semana Que te apoyan En las redes Me refiero a lo que es La producción Y todo el equipo De Drag Race Es o sea De verdad Una vergüenza Que es muy triste Muy triste Que sigamos pasando Por eso Porque si tú sabes De que esta persona No es la que merece ganar ¿Por qué la haces ganar? ¿Por qué le entregas La corona? ¿Cuál es el afán Que tiene la producción De Drag Race De siempre tenerse Que ir en contra De lo que los fans Quieren? Porque todo el mundo Sabía Y quería Y apoyaba Y daba la vida Por Divina No todos Pero la gran mayoría Un 99.9% Sabía Que ella Incluso hasta cayéndoles Mal a muchos Era quien tenía Y merecía Que ganar este año De todas formas Lo que si les puedo decir Es que ya No se puede hacer nada Sobre la leche derramada Igual no creo que Divina Haya perdido nada Porque toda esta oportunidad Les sirvió Pues como para abrir No una ventana Una puerta Pudiéramos decir Muy grande Para seguir apoyando Nuevos proyectos Y impulsar también Su carrera También tenemos que valorar De que toda la publicidad Que logró A través de esto Le va también a servir De mucha ayuda Para trabajo Y bueno Pues haya sido bueno O haya sido malo No importa Lo que importa Es que hablen de ti Ella lo logró Ahí estuvo Llegó Demostró Ya todo el mundo Saben Quien es ella Lo que hace Y lo que da Lo necesita No ¿Por qué? Porque ella le valdrá verga Porque ni hay dinero Ni hay nada Que valga la pena Al final Es todo Un engaño Es como que A lo mejor Hasta por eso Coronaron a The Vivian Porque a lo mejor Como ella ya había ganado Aquel concurso Le dijeron Te damos la corona De Drag Race No hay un peso No hay un kilo No hay nada Es solamente para coronarte Para que tú nos defiendas Por allá Como puedas Te llevamos a Hollywood Te ponemos en una pantalla verde En un sótano En el boulevard De Beverly Hills Y te ponemos a lanzar Contenido por Wow Present Plus Que lo van a ver 40 pájaros Porque es lo que va a pasar Entonces bueno No me importa Al final del día De verdad Aunque esté bastante brava Con todo esto De las decisiones De que Divina No haya ganado Porque chicos Honestamente No lo necesita Porque no va a ser Nada por ella Y si no esperen Y verán Para que ustedes vean Que con The Vivian No va a suceder Absolutamente Nada La veremos Donde En los baños De los estudios De grabación De RuPaul Drag Race Cobrando el peso De la entrada Para que la gente Vaya y haga sus necesidades Ahora Según me informaron Al parecer Ya The Vivian Está en los Estados Unidos De América Grabando ya Su serie digital Con esta gente De los productores De Drag Race Pero que es lo que viene A mi atención Y me molesta Tanto Que la Viviana Está haciéndolo No sola Mi amor Como estaba supuesta Hacerlo Porque para eso Fue que ya ganó Lo está haciendo A duo Con Bagachips Así como lo pueden Escuchar El show Que se ganó De Vivian Por ganar Drag Race UK No es ni siquiera Para ella sola Lo va a estar haciendo Compartido Con Bagachips Porque lo que van a hacer Es explotar la imagen De los Snatch Games De la Margaret Hatcher Y del Donald Trump Y van a estar haciendo Pues una miniserie De todo Este tipo De personajes Que van a estar montando Para hablar De diferentes temas Y por supuesto Siempre desde el punto De vista De la comedia Entonces Al final del día Tu te pones a analizar Y tu dices Bueno Por lo que tanta gente Se fajó Por lo que tanta gente Dio lo que pudo Y lo que no pudo Lo que tenía Y lo que no tenía Y después de que Tanto que sucedió Que pasó Y que se vivió Como puede ser posible Que la que gana Finalmente Viene a salir Por la misma puerta De una que quedó Tercera finalista O sea Que hace Bagachips Ahí Porque ella Tiene que disfrutar Del premio De la que realmente Ganó Y todo Equitativamente Porque van a ser Tan protagonistas La una Como la otra Entonces A la que si dio Todo En look En talento En entrega Y en lo que Se podía Y en lo que no se podía Que fue Divina de Campo Es a la que entonces Le dan la espalda Y la dejan olvidada Porque eso es un golpe Muy bajo Porque si sabían Que se iban a llevar A dos En vez de a una Dígase A las que se llevaron Finalmente Vivienne y Bagachips Porque no se llevaron A Vivienne Y Divina de Campo Es verdad El personaje De Divina No pudo fluir En el Snatch Game Pero eso no quiere decir De que Divina Pueda montar Personajes de afición O personajes de estreno O pueda hacer algo Diferente Para esta serie digital No Es como que La verdad Yo les digo Esto chicos Esto es un gran descaro Fue un descaro En la grabación Del show Y creo que también Fue un descaro En lo que están haciendo Ya con el show terminado Me parece que eso Es una bajeza Es una falta De profesionalidad Enorme De profesionalismo Y de verdad Que me parece De que es un golpe Muy sucio Muy bajo Pero tampoco me sorprende Porque yo sé La calaña Yo sé del mal Que parecen Todas estas Ratas inmundas Que están detrás De la producción De Drag Race De RuPaul's Drag Race Pero si no se me hace Nada justo Que roban públicamente A Divina de Campo En la final Y para colmo Son tan sucios Que la dejan botada En Reino Unido Y entonces Se traen a bagachicia De Vivian Y entonces Las ponen ya A hacer este show Que de más Les puedo asegurar Que no va a llegar A ninguna parte Bueno Decía que no me iba a acalorar Intenté estar Lo más Decente posible Espero que les haya gustado Toda esta Mesa redonda Toda esta Locura Que se ha armado Aquí de momento Empezó como una revisión Y terminó siendo Un análisis profundo De lo que fue La final De Drag Race Espero que les haya gustado Y bueno Nos vemos en un próximo reality No sé que va a venir primero Hay un gran chisme De que la temporada 12 De RuPaul's Drag Race Acá en Estados Unidos Incluso pudiera llegar a salir Primero que All-Star 5 Porque ustedes saben Que estábamos todos pensando Que ya en breve Vamos a estar viendo El All-Star Si van a empezar Los reviews Y todo Pues no mi amor Hay que esperar A ver Porque la verdad Ni se sabe Que va a pasar Pero Hay fuertes rumores Y de fuentes Muy confiables De que La temporada 12 Probablemente Salga Mucho antes Que el mismo All-Stars Lo que cambiaría Totalmente El orden De lanzamiento De los proyectos Porque como ustedes saben Siempre sale All-Stars Y luego salen Las temporadas regulares Bueno pues al parecer Saldría la 12 Primero Y después al tiempo Es que van a tirar All-Stars Quizás tratando De buscar un poco Como que más De espacio Y tiempo Entre uno y otro Para así No fundir Aburrir Y pues como que Tumbarle un poco La emoción Al fandom Gracias por acompañarme En este review De 8 capítulos De Drag Race UK Es el proyecto Más difícil Que me ha tocado hacer Desde que estoy En Youtube Como ustedes saben Casi mitad de la temporada Youtube Me la ha bajado De la plataforma Ahora mismo Ustedes las buscan Y no las van a poder encontrar Inteligentemente Las pude dejar Posteadas En mi Instagram Donde pueden ir a ver Las revisiones Que no estén Acá Pero eso si me ha dolido Porque es algo Que jamás me había sucedido Nunca me había pasado Y bueno Pues de verdad Que fue emocionalmente Algo que me Costó muchísimo En este Drag Race UK En primera temporada Así que Ya hoy terminamos De todas formas No se vayan De mi canal Porque recuerden Que siempre tengo contenido Vamos a hacer muchos conteos Muchas cosas nuevas Gracias por acompañarme Síganme En todas mis redes sociales Me puedes encontrar Como Monica Lecler También escucha mi podcast En privado con Anika Que está disponible En todas las plataformas De audio Y si quieres ser uno De mis patrocinadores Solo puedes ir a www.patreon.com Slash Anika Lecler Y hacer tu donación De solo un dólar Para apoyar Mi contenido Muchísimas gracias Y nos estamos viendo En un próximo video Chao